Mierda El rey 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 Estaba embarazada Sino que estaba gordita Que dolor O sea Es traumático Yo lo aprovecharía Te lo cojo Yo diría Oye, estoy embarazado Pero si eres un hombre Hola Steve ¿Eso que es? Esperon Gamer Esperon Y mi novia tiene 29 años 29 Joder Y la foto Aparenta un poco más Pero aparenta tener 24 o 25 años Resumiendo Soy la bebé del grupo Es la pequeña Soy la bebé, por eso muero Tampoco te quedas tú Que nos acabamos tanto Adi, es que tienes cara De ser el tipo más afable Y más simpático Que pueda existir en este planeta De humilde Tienes cara de Si una persona tiene un mejor amigo Serías tú Tengo un mejor amigo Solo somos tres en el grupo Y ya está Claro, claro Yo tengo mis tres mejores amigos Que va, que va, que va Los buenos amigos se cuentan con la mano Con una sola mano Si, si, si Que pueda contar con ella para todo Una Luego los demás son todos colegas Eso es como tiene que ser Pues hay gente que dice Buah, ya tengo 30 o 40 amigos 80 años Pero de los 30 o 40 amigos ¿Cuántos van a estar ahí contigo? Pues eso Bueno, yo trabajo en el hospital Y esta Es un nido de víboras ¿Visto? Es un nido de víboras Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí Tienen hachazos Y apuñaladas por la espalda Bastísimo Yo llegué a un punto Pues yo me llevo bien con todo el mundo Llegué a un punto que dije Mira Cuando pongáis a parir a esta persona Delante de mí No lo hagáis Digo, porque se lo voy a ir a decir Porque yo soy así Yo no voy a Poner buena cara Eso es horrible Horrible, tío Yo nunca lo he entendido En la familia de mi padre Era así O sea, ya no me hablo con ellos Pero es que era Que aparecía alguien, tío Y cuando se iba de la fiesta Uy, has visto como O sea, le tratan muy bien Cuando están de frente Pero cuando se va Uy, has visto como venía Que más le quedaba la falda No sé qué Es doble cara, ¿eh? Eso es tener doble cara, tío Y al final eso... Eso es tener doble cara No, no, sí, sí O sea, fatal Uy, ¿qué ha dicho? ¿En qué idioma? Que tú, ¿de dónde eres? Es argentino Son racistas aquí, ¿eh? Ah, es argentino Joder No, no O sea, los argentinos... Eh, somos racistas, ¿eh? Los argentinos son mazo de majos Lo único que tienen malo es el mate Y que se creen que Messi es el mejor jugador del mundo Hostia O sea, que no lo es Para Para Hortaba aposta No quería hacer Que digo, ¿no? Es incómodo dañar lo del mate Es como... No lo he probado Pero joder Tengo que con el mate Ya que sabrá Ya... Se crea el cual Es un sabor como... ¿Qué tal? Me ha mirado ¿Puedo escuchar mala cosa? ¿Aquí? ¿Eso, eso? Amargo Amargo ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es aquí Es aquí Es en la cocina, creo O aquí Voy a llevarte el metro por si acaso Pero qué coño ¿Qué pasa, Amar? Tengo un termómetro Es en la cocina Ah, tiene gente Tiene el circuito ¿Tú muráis? En la calle hace 0 a 5 grados ¿Tú muráis? ¿Tú muráis? Sí, sí, sí Es aquí Hola, hola Aplaz Sí, puente Aplaz Todo mucho ¿Y está? Aplaz Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Nos hemos terminado En Perú Debe ser que tiene Yo que sé Un pito Un pito Un pito Un pito Un pito Igual se está comentando Apoya, no sé Joder Un pico Probable O sea, pues estás aquí, pues Vamos a comprobar si hay orbe No hay orbe Vale, sí, sí, hay orbe, creo Sí, sí, orbe, son los chicos Y creo que van a haber tempest, eh, porque estamos a 0,4,1 Estoy buscando el hueso, aquí tenéis para esconderos en un saludo Guay, ahí en el saludo Ah, verdad, verdad Tempest negativas, chicos, ahí temen Sí, menos 0 Posible hantu, si es un hantu es una puta mierda O un rey Dejadme y quedadme con el... Tengo el hueso Espirit negativa, niñas Hola Loads, 5, 10, 10, 10, 10 Loads Yuren, nos cierran las puertas Voy a ver la secundaria Hay que escapar y bajar de cordura 25% ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? No sé... ¿Copia has puesto que es un yurei? ¿Artino? ¿Está comprobando? ¿Está comprobando el otro día ahorita los empejos? Es un yurei, que ya sabes lo que es Yurei Siento... Siento si... si te has sentado mal lo de... ¿Sabes? Queríamos que eras argentino, por eso has ido Me voy a esconder para bajar la cordura No sé... Los orbes pueden ser mentiras, eh O sea, que si... los yureis que hacen te cerran la puerta Sí O sea, te cerran la puerta principal sin atacarte, ¿no? Sí, te cierran... te cierran cualquier puerta Nos falta por descubrir el muñeco O sea, el... la última prueba A ver si... no, no, nada, nada ¿Seguro? ¿Lo tenemos? Todo sí ¿Pero qué? Jajajajajaj ¿Están cerrando puertas o es cosa mía? Soy yo, soy yo, perdón... Vale... A lo mejor tenemos la mano de mono, no lo sé... Eso es dibujar Oye... A ver si... hay objeto mancito No, ya ves así el cabal ¡Ja, ja! ¡Hebra, ahoguita! Estoy escondida en el comedor, bajando cordura Guay, estoy buscando el objeto maldito, no veo nada. Como una perra. Ahí está. El quepo. Ahí está. Mira en el garaje, no estaba. ¿Y en el sótano ya? No, en el sótano no, fíjate. Ahí no. Bebeos. Otra botella, foto. No era. Creo que es portugués. Una cosa, chicos. ¿Cómo se llama este mapa? No tengo ni idea. Uy, no sé. Te iba a decir Harold Rhodes. Es el nombre del fantomar. ¿Me acaso? ¿Has cerrado una puerta o hicimos otra? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Par растímica. Hola. Me dolce. Me está llamando. Por otro sitio. Me he dado un camión. Vale, ya hemos hecho lo de la cordura. Estoy al 6, el equipo al 11, Dani al 11 y este chaval al 25. Hay que escapar de un ataque ¿Te estás riendo tu? Ese... ¿Se me escucha? A veces tengo la sensación de que no se me escucha Greco, ¿se me escucha? ¿Qué haces lobo? Ah, que tu no eres el greco ¿Qué haces? Te vas a ir a la próxima partida De la mierda, eh ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Todo está tan... donde me disteis... así que no... ¿En lugar ya? Hola, español Chiquitín, ¿eres portugués? No quieres... Español, ¿hablas español o portugués? Saberín, habla Speak, please Talk to me Pero... ¿Tú hablas o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El apero? ¿Pero tú quién eres? ¿Qué idioma hablas? ¿Qué eres? Contesta Eh... Joder, tenemos que escapar ¿Tú hablas? Tengo una fecha que era muy... ¿Tú… Tengo una fecha que era muy... Este es el papá ¿Están vivos, greco? Estoy, estoy Es que le estaba hablando al chaval este como si fueses tú Bueno, he contestado, digo, pues no sé, se me habrá roto el micro No, no, este chaval no habla Eh, falá, falá, falá El chaval está en la puta calle Chaval, falá, falá, falá un poquito, falá, tonto Tú, pedazo de gilipollas Eh, sorry, if you don't speak Spanish, you go to the shit in the next, eh, road, ok? You understand me now? If you don't understand, you are a... Eh, little dick Espera, voy a escribir una cosita por... Espera, voy a escribir una cosita Voy a poner el, en el traductor, en brasileño Ay, déjamelo a mí, déjamelo a mí, que a mí me gusta imitar idiomas, espera, que quiere... Ah, no, le quería decir que se fuese, que hablase, hijo de la grandísima puta Filo de puta, falá, filo de puta ¿Cómo va a estar, chicos? Ah, pero no lo sabéis, ¿por qué? ¿Dónde está el chaval? Vale, voy, eh Eh, falá o vay para la rúa ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué vengo ahí? ¿Por qué? Falá o vay para la rúa ¿Vos sé entender eso? No es bilingüe Laia bilingüe Eh, Laia enseña y educa ¡Ay, qué es, qué es, qué es! Yurei, yurei, yurei Ah, vale, lo tengo marcado, lo tengo marcado Ah, que sí que nos escuchas, ¿no, hijo de puta? Ahora hablan con nosotros, pedazo de mierda Al carré, al carré Al carré, al carré Tampado al carré, pacho A veros ¡Pazo mierda! Sis ¿De acaso?